Lo hemos decretado tanto que vamos a ver la aurora en esta despedida y que al final se está dando, como tantas otras cosas que se han dado. ¡Qué fuerte! ¡Qué locura! La última noche en Alaska. Uy, tenía que ser así, ¿eh? Tenía que ser aquí. Tremendo, no, no. Impresionante. El cierre ideal. ¡Pero lo logramos! ¡Estamos en Alaska! ¡Vamos! No hay palabras, no hay palabras para expresar este momento todo, ¿eh? La verdad, esto es irrepetible. La ruta intensa, lo tiene todo. ¡Qué macho! Esto es demasiado para el cuerpo, ¿eh? Esto es demasiado fuerte. Así fue la gran despedida de la caravana mágica. Recorremos la última ruta con la caravana mágica con el objetivo de viajar hasta Fairbanks, el punto más al norte donde vamos a llegar de Alaska y el lugar escogido para la gran despedida de esta comunidad nómada que ha sido nuestra familia en los últimos meses. Después de disfrutar del Parque Nacional de Nali y acercarnos a unos pocos metros del alce macho más grande e impactante que hubiéramos podido imaginar, hacemos una última parada en un lugar muy simbólico para todos los viajeros nómadas que vivimos en nuestros vehículos Kambler. Y llegamos aquí al autobús de Into the Wild, que bueno, no es el original, pero es el que se hizo servir para la película y bueno, pues un icono de los viajeros, ¿no? Así que bueno, aquí nos vamos a juntar primero con la Sub-21 y luego todos, toda la caravana mágica, hacemos la foto mítica, ¿no? Caravana mágica en el Magic Bus de Into the Wild. La película se tradujo como Hacia rutas salvajes y está basada en la historia real de Christopher McCangles, un joven aventurero procedente de una familia adinerada que decide dejarlo todo y emprender un viaje hacia Alaska. Y finalmente llegamos al lugar señalado a unos pocos kilómetros de Fairbanks, donde combinaremos la fiesta de despedida de la caravana con la celebración del cumpleaños de Dara, la fabulosa hija de nuestra querida familia viajera, los motos. ¡Hola, hola! ¡Feliz cumple! ¡Hermosísima! ¡Un nuevo cumpleaños! ¡Hoy nueve añatas! ¡Qué cumple Dara! ¡Feliz cumple! ¡Qué sal! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Nun cumpleaños! ¡Oh, qué lindo! Y arrancó el cumpleaños de Dara, que además coincide con esta mega despedida. Y bueno, se ve que alguien se robó la piñata y tienen que buscar entre todas las furgonetas a ver quién fue. En cada furgoneta le están haciendo una prueba. Ahí están poniéndole la cola al burro. Una actividad que a mí no me suena haberlo visto nunca. Se ve que es muy típica de Argentina. Fíjense, con los ojos cerrados tienen que buscarle, ponerle la cola al burro. Y en algún momento van a pasar por la Sayoneta. Y ahí les haremos una actividad sorpresa también. Ya la tenemos preparada ahí. Además, tiene que ver con la música y con el vídeo. Ay, vamos a ver. A mí sí les gusta. Tienes que conseguir una cámara y el resto tienes que conseguir algún instrumento improvisado o real para hacer el videoclip. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! ¡Y está aprobado! ¡Vamos a buscarla! Los chamanes de la caravana han dejado una pista aquí arriba. ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Aquí va! A ver qué dice. A ver, silencio. ¡Silencio! Desafío 6. En el vehículo que su nombre asusta. ¡Mustro! 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 Y después de todas las pruebas apareció la piñata llena de caramelos y el momento de los regalos. Y se viene el regalito de cumpleaños de furtón. ¡Ruta para Dara! ¡Vamos con la banda! ¡Vamos a preparar una canción! ¡Con el regalito de cumpleaños de furtón! ¡Mustro! 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 día o últimos días de la caravana todos juntos. Bueno y en esta despedida de la caravana nos han acompañado Alan y Marilyn que son otros ticos. Así es. ¿Qué pasa con los ticos en esta caravana mágica? Ticos por el mundo. Sí señor. Resulta que hace unos días nos conocimos en un centro comercial. Vinieron a las que dijeron a ver si por esas casualidades nos encontramos con la caravana mágica. Cuando vi la salloneta en el Walmart me emocioné demasiado y quería conocerlos de alguna manera iba a ir al customer service y decir llamen. Llamen por el micrófono porque los queremos. Tenemos que conocerlos. Nos hemos visto demasiado por vídeo. Tenemos que conocerlos en persona y son súper bellas personas. Y lo logramos y verá que estamos súper contentos. Y lo fuerte es que van a preguntarse pero ¿y cómo llegaron esta pareja hasta acá? Porque ellos vinieron en avión pero si se han podido quedar estos días acá con la caravana mágica. ¿Con qué viajan nuestros amigos salen y Marilén? Nuestra casita está desordenada en este momento pero por fuera la puerme. Solo diremos que ellos se hacen llamar los U-Haul por el mundo. ¿Y por qué será? Temporal ¿no? El nombre igual. Es temporal el nombre. Es temporal. ¿Por qué son los U-Haul por el mundo? Bueno se alquilaron una camioneta en el U-Haul. Y bueno pues le pusieron ahí un buen colchón. Oye el colchón está bien cómodo. Es grande. Es grande. Colchón, cocina, comida, calefacción. La calefacción. Como la de los chicos, como la que regalamos a los chicos, a los otros chicos. Ya ha ido bien, sí. Y nos ha ido súper bien. Eso sí, tenemos que dar la ventana en línea abierta porque si no serían hasta aquí llegaron los chicos. Sí, 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 en la noche está bien peligroso. Pero no, la hemos pasado súper bien, hemos disfrutado un montón. Una experiencia muy bonita, diferentes a las otras que hemos venido porque hemos compartido con ustedes que son españoles, con los argentinos. Y de verdad que la pasamos pura vida, como decimos los chicos. Y si se preguntan cuánto duramos camperizando esta van, una hora. Mientras pegué papelito acá térmico en las ventanas, mientras inflé el colchón, resulta que U-Haul tiene un tomacorriente de 110, entonces fácilmente lo inflo con esto, así que nos quedó de maravilla. Y nos demuestra una vez más los U-Haul por el mundo que no hace falta tanta plata para poder viajar. Porque por ahí un camper, digamos, camperizado y tal, es caro, pero te pones un colchón y también se puede. Y te lo pasas bien igual, ¿eh? Así es, la pasamos súper bien, igual compartimos con ustedes y hemos podido ver osos, ver los moos, ver los glaciares. Y después de la celebración de cumpleaños, decidimos que íbamos a dejar para el día siguiente la despedida final. Así que esta primera noche en el laguito lo tomamos con más calma y disfrutamos del lugar, de la compañía y hasta pudimos intuir un pequeño reflejo de nuestra primera aurora boreal. No vamos. No vamos. Ja, ja, ja. Pues estos días de tanta comunidad, tanta fiesta, tanto de todo, le vamos a dar lo que más le gusta a Marta. ¿Dónde vamos, Marta? A mi lugar preferido. Adiós, nos vemos pronto. ¿Pasaremos? A ver, nos vemos más adelante. Sí, a ver, a ver qué tal. Chao, chao, Nora. Veníamos viendo todo de autos parados y... ¡Sorpresa! Ya decías tú, que siendo esta zona así como de lagos, íbamos a ver al moos, a nuestro amigo Alce. Vamos afuera, ¿no? Para verlo mejor. Y es gigante, 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 muy grande. En un momento me dijo Ale que si era un mousse, que ya había perdido los cuernos o era una musita. Porque se ven muy grandes. Y yo le veía como dos cosas acá en la cabeza. Habíamos descubierto que los mousse pierden las astas todos los años. Y debe ser impresionante ver cómo tira las astas así. No sé qué poca será, ¿no? Porque el otro que vimos tenía unas astas gigantes todavía. Ay, sí, muy tantas. Es verdad, y no hace tanto ver. Madre mía. No, yo creo que es mi animal preferido de Alaska, ¿eh? Sí. Bueno, el oso también compite. Venga, a ver si vamos al oso ahora. El grizzly. Uy, llegamos. Ay, con muchas ganas. Mucha gente, ¿viste? Sí, mucha, mucha gente. Por afuera está... Sí, nuestro baño estaba lleno de gente. ¡Guau! Mira qué chulada. ¡Guau! Uy, resbala esto, ¿eh? Por favor, qué pasada, ¿no? Tanto tiempo esperando unas termas. ¡Guau! Sí que está calentita. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Está grande el lugar! Las fotos de acá que hemos visto en la página web eran con nieve. O sea, esto... ¡Guau! ¡Nu! Y el suelo tiene piedrita. Está muy caliente. Ay, por favor. Y huele un poco a sulfuroso. Sí. Me encanta. Ay, bueno, ahora sí. Ay, justo lo que quería. No me salgo más de acá, ¿eh? Ay, qué buena. Ay, no. Se me tapó la oreja por completo. Eso nunca me pasaba antes y ahora desde hace como dos o tres veces que cuando me baño se me tapa y tardo dos o tres días en que se destape. No sé si hay algún secreto para eso. Ay, no he escuchado nada. ¿Sabéis qué nos ha sacado acá, no? Estamos pasando mal, ¿eh? Madre mía. No la merecemos. Este rinconcito lo encontré. Yo me gustaba que no quedaba mal. Madre mía. Encontramos nuestro lugar en el mundo. El lugar en la fuerza. ¿Qué dices? Se armó reunión, ¿eh? Se armó reunión. Parece que finalmente nos vamos a despedir hoy. ¿Será la despedida final? Hay que reunirse para decidir si la despedida es... No sé si nos despedimos. En teoría hoy era el día ya de irse. Hoy teníamos que marchar. Pero vino Tim y dijimos, hey, esperamos. Qué bueno que vino Tim. Sí, muy lindo. Así que ahora estamos abiertos a lo que pueda pasar. Pues sí, volvieron Tim y María por allá. You come back, you're... No sé, con... No, three times. Wow. Eh, la tercera vez que nos visitan. Espectacular. Yeah. ¿Nos persiguen? A un mes en Alaska. Wow, yes. Yeah, and this is my 42nd anniversary in Alaska. Ah, yes, wow. Right now. 42 years, man, I'm old. I was just a joven when I came up here. Yes. This is my country. It's beautiful. Yeah, yeah. This time of year is very, ¿cómo se dice? Melancholia. Sí. Sí, porque el verano es fin, pasó, y el futuro es... Es invierno, es pajan, 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 de cero, y nieve, y oscuro, y... Wow. Listo. Mi barba es más larga y gigante. Claro, apunto ya para el invierno. Sí, como Santa Claus. Wow, mira los pájaros. El árbol entero, eh. Adiós, pajaritos. Nos vemos en el próximo año. Cuídense. Chao. Bueno, pues con esto lo parece que tenemos para empezar, así que ya empieza la fiesta de despedida, con Tim, con toda la banda, acabo de llegar ahí Andy y Cintia, así que bueno, ya, listos para empezar. ¿Qué opinan de hacer un momento así emotivo acá porque estamos en Alaska y decimos lo que tenga ganas de decir cada uno, lo que sienta, que lo tira alrededor del fuego? Yo agradecimiento, la verdad no puedo creer este momento del viaje, increíble, o sea, la verdad fue como muy, muy arriba, con mucha gente, momentos increíbles siempre, una locura lo que se generó, eh, nada, para muy, creo fue único, así, una energía toda, un colectivo lleno de energía fue, re contento, re feliz, al final. Todo el aprendizaje, toda la, la energía positiva, me digo, cuando uno lleva una buena energía es muy bonito, pero cuando está multiplicado por 20 o por 30, como que se expande, se expande, se expande y se siente, ¿no? Dar las gracias y, bueno, que esto continúe para donde sea que vaya. A mí me costó muchísimo hacer llegar acá emocionalmente hablando y terminar así acá, en Alaska, con todos ustedes, es más de lo que podría haber pedido, eh, todos se convirtieron en familia para mí, eh, me lo llevo en el corazón y a todos nos costó, como sea, eh, pero lo logramos. ¡Estamos en Alaska! ¡Vamos! Ni en los sueños más locos hubiéramos imaginado, eh, esta llegada a Alaska sea lo que fue. Acá termina esta aventura y nos volvemos y siento que cuando nos sentemos en ese avión nos vamos a estar acordando de la cara de cada uno, de las frases que cada uno dijo, es hermoso lo que compartimos acá. Siendo una persona que está todo el tiempo en grupos y estacionando grupos y me encanta que solo podés hacer miles de cosas, pero en un grupo cuesta un montonazo y creo que la armonía que se armó acá y la onda, esto, che, paraguas, si acá hay cosas, soluciones todo el tiempo, esa energía, es increíble. Orgullosísimo y va a quedar para toda la vida. Gracias a todos. Me encantó conocerlos a todos, me encantó, lo pasamos divino. Me ayudaron a que a Ale le guste. Posiblemente sigamos y vamos hasta Ushuaia. Muchas gracias a donde vayan, toda la suerte, todas las buenas vibras, para que puedan seguir cumpliendo sueños. Muchas gracias. Esta energía que se siente de compañerismo, de empuje, de ayuda, de risas, también la siento un poco como si fuera toda esa gente que nos ha ido empujando en el camino, todos los que nos han ayudado, nos hemos reído. Se siente aquí, que están aquí con nosotros, disfrutando cada comida, cada fueguito. Con este final así tan... nadie yo creo que lo había pensado eso. Hacías diez finales diferentes y no estaba. Esto no estaba. Y ha ido como a más, a más y a más y ¡buah! Esto ya es como solución, falta la aurora y ya ¡buah! Estoy muy emocionada y tremendamente agradecida. A ustedes por enseñarme la posibilidad, porque esta locura que tengo de regresar a nuestra tierra argentina lleva 25 años. A ustedes que los encontré primero, que me hicieron pensar, bueno, si ellos pueden hacerlo con tres niños, yo puedo hacerlo con dos perros. Y estar aquí en la última noche con todo lo que lograron, todo lo que me enseñaron, los llevo a ustedes en mi corazón, en mi alma. Y te lo juro, que el momento que cruzo y entro a Argentina, ni tengo palabras, gracias a Dios, tengo vino. ¡Vamos! 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 Yo porque nos ha costado, de verdad, nos ha costado un montón llegar acá, ni era nuestra idea llegar a Alaska al inicio, pero bueno, ya en Tijuana dijimos, vámonos a Alaska, ¿sabes? Pero la Sayoneta no quería, pero bueno, al final... ¡Vamos! ¡Vamos! Al final llegamos y... al inicio, nuestra idea era vamos con los mundos y tal, y empezó a entrar gente y gente, y a mí al principio me abrumó un poco la idea, porque somos sociables pero no tantos, ¿eh? Y pensé, no sé si gestionaré también, porque a veces me cuesta, y aceptarlo como son, y es una pasada ahora. Esta gran familia, yo ya estaba diciendo a la María, podríamos, cuando tengamos todos 60 años, ¿sabes? ¡Que no se corten! ¡Que no se corten! ¡No podemos ponerla! ¡No podemos ponerla! ¡No podemos ponerla! ¡Vamos! 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 No puede faltar nadie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Norah! ¡Y me pongo ya como una loca! ¡Pero ahora estoy como ¡ay que guay! ¡Nada! ¡Disfrutad! ¡Ah! ¡Fa! 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 ¡Alau aún! ¡Alau! 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 Bueno, pues ayer tuvimos la fiesta de despedida aquí en este punto, el último campamento, o al menos eso es lo que pensábamos, porque hoy se empieza a levantar el campamento y tenemos novedades, marchó Tim, que nos propuso si queríamos ir a su casa, pero es que encima hay novedades, ya que los viajar vale la pena, Andy y Cintia, nosotros pensábamos que ya tenían la estanciera vendida, pero parece ser que no y les hicieron una propuesta que cambia una vez más el devenir de este viaje. La publicamos para venderla y empezamos a recibir muchas llamadas y ofertas, pero al final nada en concreto, entonces estamos con que nosotros ya tenemos el pasaje de regreso a Buenos Aires y la familia nos está esperando, se está armando algo lindo, el tema es que se acercaba la fecha y no habíamos vendido la estanciera, no la habíamos entregado y no sabíamos qué hacer. Aparece un ángel del camino, porque una vez más apareció el genio, el grosso de Tim y María y nos dijeron, no la vendiste, no te preocupes, la dejás en mi casa, yo me encargo de venderla, te transfiero la plata y vos tranquilo. Madre mía. ¡Hasta luego en todos! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Es un chou! ¡La casi despedida! ¡La casi despedida! ¡Hoy redespedida de nuevo! ¡Siempre hay alguna extra! No se termina nunca. ¡Bonus extra! ¡Qué lindo! Sí, sí, pues que nada, vámonos para TOC de nuevo. ¡Vamos! 280 kilómetros hasta TOC, ¿eh? tenemos un tramecito, pero bueno, hay ganas de conducir hoy, estoy con ganas Esto es el Oleoducto Transalasca y cruza desde Prudock Bay, desde arriba del todo y mandan hasta Valdés Gasolina Combustible, sí, el transoleoducto Uno de los más grandes, 1.200 kilómetros de tubería gigantesca Mira, litros y litros de combustible que van ahí cada día, desde el Ártico para abajo Y es tan impresionante que hasta se ha convertido en atracción turística a venir a ver varios tramos Y este es uno, es que mira cómo cruzaron por acá en medio del río Ahí estaban dos turistas haciéndose la foto Una obra de ingeniería acá, total Mira allí cómo da la vuelta Pues hemos venido a esta estación de servicio de TOC para ducharnos y lavar la ropa Y hemos caído en cuenta de que aquí empezó todo en este viaje de la caravana mágica por Alaska Justo aquí al ladito, en el supermercado que vamos a ir ahora Fue donde conocimos a Tim Y aquí fue donde los mundos nos llamaron que habían tenido un problema Estas semanas en Alaska he estado lleno de ángeles que nos han ayudado a unos y a otros Y qué bueno terminar, igual que empezamos aquí en TOC Y ahora sí, nos vamos para casa de Tim A hacer el cierre de este viaje impresionante con la caravana mágica por Alaska Bueno, bueno, parece que están los ánimos así elevados en la caravana Es que mira qué bonito, ¿no? Sí, se puso el arcoíris Solo falta la aurora Tan querida Pero si hay arcoíris Va a haber aurora Nos hemos trasladado adentro de casa de Tim y María Porque justo se puso a llover y están intensos los mosquitos afuera Así que de momento nos vamos a instalar si cabemos todos acá adentro Está entretenido la repetición de la despedida Estos informantes están bien ¿Es un oso? Sí, gigante ¿De un grizzly? Sí, exacto ¿En serio? ¿Qué dices? Mira qué dientes Qué grande Impresionante ¡Más fuerte! ¡Vamos a cumplir un señor y que te escuchó ¡Vamos a cumplir! ¡Ven! 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 ¿Se ven auroras? Pues creo que sí, hay estas formas, de momento se ven gris, pero mira qué formas. Ahí Ale la hizo con el teléfono y todo lo que se ve gris es de color verde. Porque hoy no se preveía que realmente se viera, ¿no? Cero, mal, nada, nada y ahora tenemos 23% de probabilidad de verla y la vimos. Es una locura. Vamos a verla, finalmente, aurora. Vamos a verla. Yo te digo una cosa, lo hemos decretado tanto que vamos a ver la aurora en esta despedida y al final se está dando, como tantas otras cosas que se han dado. Qué fuerte. Qué locura. La última noche en Alaska. Tenía que ser así, ¿eh? Tenía que ser aquí. Tremendo, no, no, impresionante. La verdad que sorprendente. Emocionante. El cierre ideal. Último día en Alaska y veamos las auroras. Qué loco, por favor. Qué pedazo de regalo. Qué lindo. La parte está ahí explotada de arriba. Está re buena. Y Marta aquí, que no pierde detalle. Mira, la que se armó aquí otra vez. Por aquí el personal feliz de haber visto las auroras, bueno, los que salieron a verla. Algunos se quedaron durmidos. Sí, sí, con mucha felicidad por este cierre. Ahora nos explicaron que lo vio Tim desde el avión. Porque Tim le salió una urgencia ayer a la noche y se fue a atender a un paciente a Fairbank. Y a la vuelta así la vio, eran tres y media de la noche. No, el final, ahí, ¿qué más se puede pedir? Hicimos todo lo que se podía hacer en Alaska. Bueno, os queremos presentar a Patti, que es una genia, se incorporó de última hora. Y qué incorporación, madre mía. Ella, aparte de traer un montón de cositas para la caravana, que ha pensado en todos, aparte, bueno, tiene una historia increíble. ¿Cuántos años estabas esperando este momento? Disculpa la voz, es toda la jovenera de esta semana. Las fiestas de la caravana. Las fiestas de la caravana se llaman aquí al corazón. Nací en Argentina, en Mendoza, y me mudé para Canadá con mis padres. Obvio, no fue decisión mía cuando tenía apenas dos añitos. Regresé a la Argentina cuando tenía siete años, pasé un año ahí, y esa es la última vez. Así que este proyecto ahora lleva 25 años planeando, soñando y esperando, porque soy mamá y tenía que esperar. Y esa es toda la responsabilidad que tenía que ser mi mamá. Y con el trabajo, el laburo de camionera. Y bueno, ahora mis 53 años, y ustedes, ya bueno, terminan Alaska y siguen. Yo empiezo y voy para Argentina. Toma ya. Se compró su motorhome, inspirado por tantos viajeros, ¿no? Por todos ustedes, esta la compré hace un año. Y para Argentina que se va, por tierra, además. Por tierra, por tierra, sí. El proyecto mío es La Una Vida Mía, y eso me salió porque voy a usar La Una Vida Mía para ayudar a las comunidades. Voy a voluntar de mi tiempo para ayudar a mamás solteras a construir casas y cosas así. Yo no quiero imaginar, si a nosotros nos ha hecho ilusión llegar a Alaska, la ilusión que te puede hacer tú el día que llegas a Argentina. Ese día va a ser... Mira, mi emoción... No, 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 no. Ah, disculpa. No, tranquila. Pero bueno, muéstranos la casita, porque la casa está lindísima. Porque uno está acostumbrado, cuando ves una casa de estas como más clásicas, que tienen ya sus años, que sea otra cosa. Pero mira, esto está súper armado. Esta es 1988. Que llegó el 22 cuando yo la compré. Y como no con los... Con los cabritos en la habitación de ellos. Y la habitación tiene el más lindo, ¿eh? Me encanta. Hasta tienen su sofá, que es un barrito. Pero bueno, sí, pasé un año y medio arreglándola, haciendo la más moderna, haciendo los cambios que yo quería. Hola, está genial. Porque antes todo estaba bien oscuro. Esto era una cama matrimonial, pero la cambié porque no la necesito. La subí para poder tener todo armario ahí abajo. Tengo horno. Voy a estar vendiendo a milanesas empanadas, alfajores. Y aquí está el mapa de todo lo que has recorrido por Estados Unidos y Canadá. Sí, eso es todo lo que hay que recorrer con el camión. Porque llevo 3.4 millones de millas. 5 millones de kilómetros. ¡Wow! Evidentemente no con esta, con el camión. No con esta, con el camión. Es la camionera. Recién terminé todo eso y ya lo dejé. Y bueno, ahora para arrancar con este sueño de 25 años. Hay algo que han firmado todos y solo faltamos nosotros, ¿no? ¿Qué dices? Vamos a firmar el Fernet. Me regalaron uno de los pedidos que ni está abierto. Esto viene directo de Argentina. Sí, sí. Entonces me dio la idea esta mañana que no la voy a abrir. Wow. Y que todos la firmaron porque esta la voy a abrir cuando entro a Argentina. Eso. No, madre mía. Dale. Ahora sí. No, tanta buena experiencia. Gracias, gracias. No, esta la voy a cuidar como si fuera una bebita. Tú dirás. Un placer, ¿eh? Nos vemos más adelante. Bueno, aquí están haciendo como si fuera el banco de alimentos y otras cosas de viajar vale la pena. Como ya marchan porque ya de aquí un par de días toman el avión a Buenos Aires. Pues dejaron todas las cosas que no necesitan para que el que quiera pues se lo quede. ¿Cómo se está sintiendo? Es el cierre de una vida si te pones a pensar. Sí. Nosotros esto lo decidimos como un nuevo estilo de vida que tomamos. Por eso vendimos todo y volvemos a Argentina a armar algo. Pero ahora estamos desarmando toda esa vida de ocho años. Son ocho años viviendo de una manera, moviéndonos. Bueno, ustedes saben cómo es esto. Sí. No se siente como un ahí cabizbajo sino orgullosos de lo que logramos, de lo que hicimos, de lo que superamos, de lo que aprendimos. Y bueno, y sabiendo que muchas de las cositas que nos acompañaron en estos ocho años de viaje, bueno, van a seguir viajando, ¿no? Porque a alguien le van a servir así que van a seguir haciendo. Y no deja de haber un movimiento emocional porque fueron ocho años en los que estuvimos identificados con los viajeros que van de Argentina a Alaska. El canal de YouTube que va de Argentina a Alaska. Nosotros somos viajeros de Argentina a Alaska. Entonces, ahora eso se transforma en otra cosa y hay como una sensación de algo que se va, ¿no? Y lo nuevo que empieza pero que todavía es muy reciente. Oye, cuando tomamos los más de la mañana, Sin decía, como que tenemos esta etiqueta que nos define viajeros de Argentina a Alaska. Y ahora estamos como desarmando eso. Vamos a extrañar un poco. Lo que fue esto es una locura y yo creo que a todos nos va a tocar ahora cuando los vehículos empiecen ahí. Y a ver qué se llevan ustedes, ¿eh? Es que las cambiamos, las que teníamos siempre y no van, no tienen potencia. Estas se ven buenas, ¿eh? Se arrancaron las tancieras, tienen que arrancar las rayonetas. Estamos aquí con el mercado americano, ¿no? De viajar vale la pena y cada uno se está llevando lo que necesita. Así que, bueno, ya tenemos nuevas pinzas para lo que pueda ser, para nosotros o para ayudar a otro viaje, ¿no? Así que, perfecto. Para ir al baño, está limpia. ¿Se da cuenta para ir al baño? ¡Eeeeh! ¡Bien! 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 ¡Para Andrea! ¡Bien! Bueno, párense las dos y pan y queso. Pan y queso, dale. ¿Quién gana? ¡Pan! ¡Queso! ¡Pan! ¡Bien! 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 Eso solo se puede poner directamente al fuego y es lo especial para calentar tortillas en México. Creo que es Dos mexicanos. La compraron por allá. Así que no vamos a acordar de ellos cada vez que hagamos. Es que es muy mítico de ellos porque aquí es quien viajero lleva algo así, ¿no? ¡Lleva arro! Entonces como que cada vez que la usemos vamos a recordaros ahí, viajarme la pena. Ambil cintia! ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! La verdad que este momento uno no se da cuenta hasta que llega el momento de la despedida y aunque posiblemente con varios nos vamos a volver a ver más tarde o más temprano, es un momento muy emotivo, después de tanto tiempo juntos. Un momento emotivo. ¡Qué loco! No hay palabras, no hay palabras para expresar este momento. Lo hemos pasado muy bien, ha sido una etapa increíble. Bueno, gracias por todo. La verdad que esto es irrepetible. Sí, ha sido guau. Una intensa, lo tiene todo. Está diciendo que no pierdas. Lo vemos, pero ya en otra etapa. Y ahora llegamos finalmente. Hoy se sintió un día, desde la mañana, un día realmente despedido. Sí. Muy emotivo. Ese día que empezás a mover cosas, a... Sí, sí. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Fuimos felices y en vez de fuimos felices y no nos dimos cuenta, fuimos felices y nos dimos cuenta. Y nos dimos cuenta. Y disfrutamos. Sí, sí, disfrutamos. No nos esperamos. Chao. Buena ruta, comidia. ¡Eh! ¡Lo queremos! ¡Adiós! ¡Tú manches, esto es demasiado para el cuerpo! Ha sido un día muy intenso de despedidas, de emociones a flor de piel, de llorar, de reír, de... ...abrazarse... ...yo creo que por parte de todos, ¿eh? Madre mía. Muy, 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 muy intenso. Y nada, ahora ya hemos quedado, quedamos solo dos, nosotros y los chicos, ¿no? A Cintia y Andi. Y ahora, pues mira, estamos acá calentando el mate para mañana. El mate de Viaja de la Penal, que va a ser posiblemente, bueno, seguro, su último mate en Alaska. Mañana toman el vuelo, se van bien temprano en la mañana. Y como que ya lo regalaron todo, pues se quedaron hasta... ...no tienen ni fogón. Así que vamos a llevarles el agua del mate. Están acabando de hacer las maletas y todo un rollo que tienen montado ahí, que no veas. Y madre mía, el día que llegan a Argentina, van a descansar como niños, ¿eh? Así que bueno, vamos a llevarles el agua del mate. Calientita. Posiblemente el último mate en Alaska, ¿eh? Increíble. No, sí, una locura. El último mate que vamos a tomar en Alaska, calentado, por favor. ¡Eh! ¡Eh! No es una, boludez. Ya nos diréis si la temperatura estaba buena o no. No teníamos el tremendo, pero no sabemos qué pasa. Claro, pasaron 12 horas. Y nos hemos parado en la temperatura que nosotros hacemos. Bien, bien. Perfecto. Gracias, chicos. El tema si aguanta este enfermo. La verdad es que han sido unos días maravillosos, aún con toda la intensidad que hablábamos, con todo el trabajo de YouTube. ¡Suscríbete al canal!